Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar por fa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Aparentemente na' Es muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No se muera y una antes del desayuno Fumábamos la hoja y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar por fa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el viernes de papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Cómo te va de bien Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo No te diré quién Pero Llorando por mí Te vieron Por mí Te vieron Por mí Te vieron Por mí Te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno Antes del desayuno Fumábamos el agua Que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram La más o no Gracias por ver el video. 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 Hey, hey. 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 Hey. Hey, hey. Hey, hey. Oh, why you dancing, girl, I'm asking, can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on top, the ground just be at you, don't wanna sweat Bring your, oh, decision I will wait after one day We got time if you know it, turn you around, you sweat your mouth We are alone while we're touching Got me so hot, your body on top, the ground just be at you, know how this work So the sweat in this bitch is you making it work Oh, why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on top, the ground just be at you, don't wanna sweat Bring your, oh, decision I will wait after one day No, we got time if you know it, turn you around, you sweat your mouth We are alone while we're touching Te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Llega de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos